Al acto han asistido la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de la Bahía, Mónica Córdoba, la también Teniente de Alcalde, Mercedes Serrano, el Delegado del Área de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Salvador Jesús Solís, y el Presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena. Se disculparon las ausencias del Alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y de la Presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García. Con motivo de este acto de clausura, se inauguró una exposición en el Centro Cívico, compuesta por fotografías realizadas por alternativas y editadas por multimedia sobre las distintas actividades del programa. Además, se muestran objetos y obras de arte realizados por los participantes en los talleres, así como un vídeo interactivo en el que se relata todo lo realizado en estos meses. En su intervención, Mónica Córdoba ha explicado que esto no es solo una despedida, porque desde el Ayuntamiento se va a apostar por seguir realizando talleres en Puente Mayorga. Y bueno, todo lo que hemos hecho, poner nuestro granito de arena, porque entiendo que es nuestra obligación como Ayuntamiento, como Administración más cercana, despreocuparnos y hacer todo lo posible para fomentar las relaciones y, en este caso, de los vecinos, y mejorar la calidad de vida de todos ellos de aquí de nuestra barriada. No me quiero poner melancónica, ni una despedida, ni mucho menos, porque desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por programas, por actividades y todo, como he dicho, la mejora de nuestros vecinos. Y sí quiero agradecer, por supuesto, que en este caso a la Diputación de Cádiz, que se sume a uno de estos proyectos en nuestro puente, como yo digo, y, por supuesto, a la coordinadora alternativa, a cada uno de sus monitores, en este caso son todas monitoras, a Paco Benas, por su trabajo incansable aquí con nosotros, parte ya de la familia de aquí de Puente, y, por supuesto, a la asociación y a vosotros, porque todo lo que hemos puesto en marcha habéis participado, y que eso es muy importante para que esto fluya. Córdoba agradeció su implicación en el programa a la Diputación, a la coordinadora alternativas, así como a todos los vecinos que han participado en las distintas actividades. A continuación, Solís agradeció a la coordinadora alternativas por darle vida a los presupuestos que desde Diputación ofrecen. Y por ponerle su nido y por ponerle visibilidad, lo único que nosotros hacemos es marcar en los presupuestos lo que es una prioridad para la presidenta, lo hablábamos fuera antes en off, esta subvención que viene dirigida a estos talleres precisamente es el marcamento del presupuesto de la propia presidencia, precisamente por el interés de Irene García, de que estas ayudas sociales lleguen donde tienen que llegar, sirvan para dinamizar precisamente este tipo de cuestiones en el campo de gastar, en este caso en Puerto Vallada. Pero digo que sobre todo un agradecimiento a Paco y a la coordinadora alternativa, porque al final no deja de ser ellos, le ponen alma, le ponen duro, le ponen el sonido a lo que nosotros marcamos en los presupuestos que no deja de ser la cifra, ¿no? Y que no deja de ser también una intención de la propia legislación subvenida. Solís indicó que debido a la pandemia la institución provincial ha debido reinventar sus presupuestos, pero teniendo claro que no se tocaban las ayudas sociales. Por último, el diputado ha agradecido al Ayuntamiento de San Roque su apoyo en el programa, porque sin estas instituciones, ha dicho, cercanas al ciudadano, todo esto es inviable. Por su parte, Mercedes Serrano ha hablado no solo como política, sino también como vecina de la barriada. No puedo sentirme más que orgullosa. En la puerta, mientras recibía, veía estos rostros de Puente Mayorga, estos rostros de siempre y para siempre. Y son con los que da gusto compartir, con los que nos sentimos orgullosos no solo como vecinos, sino también como representantes públicos, en este caso, desde las delegaciones, desde el Ayuntamiento. Por supuesto, yo tengo que agradecer a mi compañera Mónica Córdoba como representante y delegada de Servicios Sociales por su encomiable y su incansable labor con y por y para la barriada de Puente Mayorga, así como los diversos colectivos, así como a modo individual con personas que tienen nombre propio, como puede ser Marilson García, como puede ser Mari Carmen, como puede ser Rodinchi, como pueden ser muchos de vosotros que no me quieran dejar en el trintero y perdonarme. A estas grandes artistas, a estas personas que día a día se levantan y se sienten orgullosos por su guardiada. Y por supuesto, cómo no, agradecer que sean posibles gracias a distintas subvenciones, a distintas ayudas de las administraciones que nos hacen entender que el bienestar del ciudadano es lo más importante. Mercedes Serrano indicó que para apostar por las ayudas sociales existen políticos que trabajan con ello y para ello, como Juan Carlos Ruiz Bois, que es de esta barriada, y que no ha parado de luchar por ella. Finalmente, la Teniente de Alcalde agradeció a todos los colectivos que han hecho posible que se realicen actividades estos días en el programa, como el Consorcio de Bomberos, la Cruz Roja o el Grupo SAM. Finalizó Francisco Mena, quien recordó que en el primer acto que realizó en 2016 la Coordinadora Alternativas en Puente Mayorga, afirmó que había venido para quedarse. El presidente de este colectivo explicó que ya entonces tenía claro que cambian ciertas cuestiones de la barriada, que no gustaban y era un trabajo de tiempo y así ha sido. Para lo que se le necesitan. Pero sobre todo, que nosotros no podríamos hacer aquí nada sin la participación ciudadana. Si queremos cambiar el barrio, nosotros podemos ayudar a cambiar el barrio. Pero el barrio tiene que cambiarnos los propios vecinos, solo que tiene que cambiar el barrio. Y vamos a cambiar de este barrio aquello que no nos gusta, que hay muchas cosas que no nos gustan. Esto ha sido toda la vida una barriada humilde, de personas trabajadoras, aún recuerdo cuando estaba la colonia y se tuvo que desmontar a raíz del famoso accidente que hubo en Cepsa. Bueno, pues el barrio nos tenemos que ir cambiando nosotros. Y eso lo cambiamos con nuestra actitud, con nuestra participación y con nuestra colaboración. La Diputación nos podrá financiar con subvenciones, el Ayuntamiento nos podrá dar la logística, el equipamiento, el cariño, el calor, pero sin vuestra participación es imposible. Por eso yo me siento hoy muy orgulloso de este acto y de este programa. Porque en este programa ha habido la participación activa de vosotros y vosotras las ciudadanos, los ciudadanos, y vecinos y vecinas de San Roque. De las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de madres y padres, de las asociaciones culturales, de las asociaciones de mujeres. Hemos tenido la suerte de contar con los bomberos que hicieron las bendiciones de nuestros niños. Hemos tenido la suerte de contar con el Grupo San, que contaron, y se lo decía al responsable de mía, algo espectacular. El programa de dinamización comunitaria ha consistido en la realización de distintos ayeres con los que fomentar entre los participantes el uso y cuidado del mobiliario urbano de la barriada, entre otras cuestiones. El objetivo último ha sido facilitar a los colectivos locales la realización de actividades con las que promover el ocio, el deporte, la cultura y el medioambiente de la zona, de manera que se fomente la participación social de los vecinos y vecinas de Puente Mayorga.